Señor, te ruego que nos sigas bendiciendo con tu protección mientras descansamos esta noche. Amado Dios, que cada uno de nosotros sienta tu amor envolvente y se despierte renovado para enfrentar el nuevo día. Amado Dios, gracias por hacer de cada día en familia una verdadera bendición. Amado Dios, gracias por esta noche tranquila y por la oportunidad de estar juntos como familia. Tu bondad nos rodea y nos da seguridad. Pedimos que nos des un descanso reparador y que nos despiertes con nuevas fuerzas para el día que viene. Amén. Buenas noches, dulces sueños.